Alerta policial en Madrid tras haberse detectado la presencia de miembros de ETA en la capital de España. Donde todo es destrucción y muerte. Que tengo algo muy gordo para él, de terrorismo, ¿sabes? Tendrá que elegir entre sus ideales. Coros, Cadi, cora ahí. Y el amor hacia alguien. Sé que te gusta, no soy tonta. Que nada tiene que ver con su mundo. Si lo vas a dejar, déjalo ver. Días contados. Y ya deja de pensar en él. Es un terrorista.